En la comunidad de Don Guchapa de Mota se llevó a cabo la jornada itinerante del Registro Agrario Nacional. El evento contó con la presencia de la licenciada Leticia Cepeda Martínez, presidente municipal, en compañía del licenciado Jesús de la Cruz Martínez, comisionado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, y del ingeniero Misael Morales Mendiola, asesor de comisariados y coordinador de esta jornada itinerante. El licenciado Jesús de la Cruz Martínez señaló que su función es ayudar a la ciudadanía en sus trámites de registro agrario de manera correcta y eficiente. En esta jornada itinerante, pues les decimos, en lugar de que ustedes vayan a Toluca, pues mejor nosotros venimos con ustedes. Vamos a hacer el depósito de la lista de sucesión, que es el testamento agrario, que es un trámite muy importante. Esto lo hacemos con el ánimo de que el registro agrario no esté cerquita de ustedes, sino como nos ha instruido nuestro director nacional, el maestro Plutarco, el registro agrario nacional tiene que estar junto a la gente, porque a la gente se vive. La presidente municipal habla acerca de esta jornada itinerante y su objetivo al interior del municipio. Esta jornada itinerante, de forma principal, es el registro de sucesores y asesorías jurídicas, tanto para ejidatarios como para las mesas de los ejidos y bienes comunales. De igual forma, reconoció la disposición del comisionado del registro agrario nacional en el Estado de México para sacar los pendientes que se tienen en el municipio en materia agraria, con la intención de resguardar el patrimonio de la ciudadanía. Bienvenidos nuevamente a esta jornada itinerante, comentarles toda la disposición que ha tenido nuestro comisionado aquí en el Estado de México. La verdad me he educado a una persona con mucha, mucha disposición de trabajar y de sacar adelante todo lo pendiente en cuestión administrativa de nuestros ejidos y así mismo a cada uno de ustedes, de los ejidatarios. Reportó Julio Morones.